¡Au! Ignacio por las tardes Sesiones de karate Se pone impenetrable Será muy saludable Pero no puedo discutir con ella Lo intento y me atropella Probemos como amigos Seguir así nocivos Bailando apretados Me siento asfixiado Ese ritmo insoportable Y mi estado lamentable Seguro que se cree súper niña Mi novia tiene bíceps Ojos con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Ojos con lo que le dices Mi novia es dinamita Que dulce criatura Extraño su belleza Yo soy un complemento de sus pesas Sigo igual de caprichosa Pero ahora es musculosa Seguro que se cree súper niña Mi novia tiene bíceps Ojos con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Mi novia tiene bíceps Ojos con lo que le dices Mi novia tiene bíceps Mi novia, mi novia, mi novia tiene bíceps Mi novia, mi novia, mi novia tiene bíceps ¡Bíceps! ¡Ay! ¡Qué va! Bueno, ya está ¡Papá!